El día de hoy, a las 11 de la mañana, se instaló el Consejo Distrital del INE. Participaron seis consejos electorales que lo conforman y llegaron tres representantes de partido. A nosotros nos corresponde como INE, hace un momento comentaba que el YEPCO hace una parte y el INE hace otra parte. El INE le corresponde reclutar, capacitar y designar a los funcionarios de casillas y a los capacitados asistentes electorales, ubicar dónde se van a instalar las casillas, entregar las listas nominales al YEPCO para que estos a la vez la entreguen a los partidos, porque ya unos cinco días antes, al día de la jornada electoral, ya el YEPCO es que se encarga de todo lo demás. Pero pues ahorita ya se incorpora el Consejo y nos van a apoyar y nos van a dar acompañamiento en las actividades que siguen.